...el número de WhatsApp de la Ruta Vecinal. Así es, es momento de la Ruta Vecinal, 989-288-809. Camarita, vente por aquí, por favor, acércate un poquito, porque vamos a ir justamente con Adolfo Bolívar, quien siempre nos trae información valiosísima de lo que necesitamos escuchar todos los vecinos. Vente, 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 vente. Vamos, Adolfo, buenos días. ¿Cómo estás, Alicia Fátima? El pescado que siempre era la alternativa para cocinar, ¿no? Antes la proteína del pollo que había subido de precio, y el pescado que se mantenía muy cómodo, como el caso del Bonito del Jurel, hoy por este oleaje fuerte, oleaje anómalo, que se han cerrado varios puertos, ha incrementado un poco su precio. Estamos en el terminal pesquero de Villa María del Trujo, Casera, ¿cuánto está el kilo de Bonito hoy? Hoy día se encuentra en 7 soles, y el Bonito Bebé se encuentra en 5.50. Estamos viendo en pantalla hacia el Bonito, que más o menos cuántos kilos tendrá, ¿por qué? 7 soles, pero nos cuenta la casera, Alicia Fátima, que ayer estaba más caro. ¿Cuánto estaba el kilo de Bonito ayer? 8.50. ¿8.50? Eso no se había visto. No, se ha incrementado por el mar, que ha estado mal. En marzo, febrero, ¿cuánto estaba el kilo de Bonito? 3 soles, 3.50, hasta 2.50 llegó. ¿Cuánto está pesando este bonito? 2.700. Si me lo quiero llevar entero, sería... Algo de 7.14, 19 soles. 19 soles, este pescado entero, 7 soles hoy, el kilo de Bonito en Villa María del Trujo, y acá tenemos otra alternativa, que es este Bonito más pequeño. Sí, 5.50, Bonito Bebé. Bonito Bebé. Señora, ¿cómo encuentra el precio del Bonito? Está muy cómodo el precio acá en el pesquero de Villa María del Triunfo. Me ha parecido hoy día cómodo. Sí, exacto, sí, cómodo. La comparación de antes ha subido un poco. Por supuesto, por supuesto. Hola, buenos días, Fátima, ¿cómo estás? Buenos días, qué linda. La de Fátima y de Alicia. Bueno, nos vamos a buscar otro tipo de pescado. La cachema no hay. El jurel solamente se encuentra congelado, mil disculpas. Está entrando muy poca cabrilla, muy poco pescado, uno por el clima y dos por el oleaje. Nos vamos a dejar los pecados un poco más cotizados con otro precio. A ver, casero, ¿cómo estás? Buenos días. ¿Qué pescado nos ofrece por acá? Este pescado de acá, ¿qué es? No sé, a mi madera, no. Cierra. Cierra. ¿Cuánto es el kilo de cierra? Está a 15 soles. 15 soles. Y este pescadote de acá, miren, vamos a ver todo tipo de pescados, todo tipo de precios. Buenos días. Este pescado, ¿qué pescado es este? Cherela. 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 ¿Cuánto es el kilo de cherela? 35. 35. Vamos por la pota. En pota encuentra... Ajá. Claro. Vamos por lo más económico, Alicia, Fátima. Si les parece el kilo de bonitos. Sí, claro. Sí. El bonito, bueno, dentro de todo está manteniendo un buen precio, ¿no? 6 soles de aquí. 6 soles de aquí. Es cabrilla. Y la tilapia, la tilapia, ¿se mantiene o ha subido? Se mantiene, se mantiene. 6 soles el kilo de tilapia. Buena alternativa para freír. ¿Y este? Es de cabrilla. Cabrilla. ¿Cuánto está el kilo de cabrilla? A 22 soles de aquí. 22 soles de cabrilla. Para un ceviche al estilo piurano. Claro. Con piel. Cabrilla. Y con espinas, como se come en piura, la cabrilla. Y ahora nos vamos, por los que todavía optan por un ceviche de pota. Con concentración. Una pota frita o chicharrón de pota. Vamos a ver cuánto está hoy el kilo de pota. Casero, ¿cómo estamos con el kilo de pota hoy? 6 soles. 6 soles. Sí. Hace un mes, ¿cuánto estaba el kilo de pota acá? Había de 4 y medio, 3.50. De 50 estaba. Sí, pues. ¿Ayer cuánto estaba? Igual, 6 soles. Se mantiene. Se mantiene un poquito más. Sí, porque por el agua que está, por las mareas, por eso. ¿Toda tu pota? Ya, ya no hay mucho agua, hay poco nomás. Tenté la poca. Sí. Bueno. Me encanta la explicación. Hoy ha bajado un poco acá en este terminal de Villa María del Triunfo. Fátima Alicia. Vamos a ver más pescados por acá. ¿Qué ha pasado, chicos? Adolfo. ¿Qué pasó por allí? Comenzó una silbatina. Espero que no sea por mí. Se han visto guapo esta mañana. O tienen un televisor de Latino Noticias encendido también, ¿no es cierto? Para ver a este par de guapas y el guapo allá también. Pero lo cierto es que, mira, Fátima, se dice de que este oleaje anómalo va a continuar incluso este fin de semana, por lo que el precio de los pescados, de las especies marinas, va a variar un poquito, ¿no? Evidentemente, como dice Adolfo, ha subido, pero todavía hay algunos productos al alcance del bolsillo popular. Sí, y precisamente sobre ello, Adolfo, la Asociación de Conserveros de Pescadería del Perú anuncia que probablemente estos precios al alza continúen hasta junio, por el oleaje anómalo que ya agarraría a inicio del próximo mes. ¿Podemos preguntarle sobre ello también a los vendedores, por favor? Vamos, Adolfo. Efectivamente, ya estamos cerrando mayo. Estos precios un poquito elevados, ¿se mantendrán hasta junio, como se está comentando? Bueno, por ahora ha bajado un poco, porque ayer ha estado un poco más caro. Hablamos de que ha bajado un sol, ¿no? Sí, un sol. Tenemos para terminar de constatar, ¿qué pescado tenemos acá? ¿Más bonito? Sí, bonito. ¿Más abuso? ¿Por el kilo de bonito? Bonito está saliendo bastante, porque furel no hay. Furel está escaso. ¿Furel congelado? Sí, congelado, congelado. ¿Esto es normal por estas épocas del año encontrar el furel congelado? Sí, es normal, porque en tiempos de invierno el mar se eleva un poco, la marea, y ya no pueden entrar a las lanchas. Bonito sí está llegando. ¿De dónde llega este bonito? El bonito viene de todas las partes. Está viniendo de Pocuzana, también del Callao Entra, también de Atico, de Pisco, de todos lados, está viniendo bonito. ¿Cuánto vende este kilo? El bonito ahorita está seis y medio, siete, depende de la calidad. Dicen los caseros, como el señor. Señor, ¿cómo está? Buenos días. ¿Cómo encuentran los precios de su pescado? Está elevado, está elevado. Está caro, porque antes costaba tres soles, dos soles, hasta seis soles. Está vacía la bolsa todavía. ¿Siempre ha consumido más pescado que pollo o es para negro? Es para negocio eso. Sí, para restaurar. ¿Sale rentable? No, sale ya, ya no sale. ¿Y los mariscos? El menú cuesta diez soles, dos soles, no te dan abasto, pues. Negocio, dice, ya no me sale. Claro. No, ya, 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 solamente para vivir, no más. Pregúntele por los mariscos. ¿Puedes cambiar de negocio? Eso quiero... Mariscos, ¿cómo nos está encontrando? Los mariscos están caros. Claro, claro, claro. El único, por él, es más barato, pero está caro también. No se puede. Bonito. Las personas que ustedes sabrán mejor que nadie, que vienen a comprar acá, son porque tienen un negocio. Claro, claro. Mariscos, me voy por mariscos, estamos en vivo. Mariscos, ¿dónde los encuentro? Los mariscos. Una sopita de choros, por ejemplo. Mariscos, ¿qué es más allá? Para el otro lado. Al fondo, al fondo. Ok, nos mandan al fondo, la sección de mariscos. Lo que pasa es que esta parte de acá donde estamos, Fátima, dice, es la sección donde encontramos más pescados, tipo bonito, tipo mil, que ahora es congelado, tipo caballa, que no encontramos para allá, para el fondo, es donde están los mariscos. Bueno, estamos en vivo. Por acá, Iber, vamos a ver. Por ahí. Por acá tenemos la... Buenos días. ¿Cómo está? Lagostinos. Lagostinos. Lagostinos, ¿cuánto está el kilo de Lagostinos? Mira, este, el de acá está a 22 soles. Bien grande. Sí, y este está a 25. Este es el Lagostino de Mar. Eso es lo que le iba a decir. Más allá del precio, 22 soles y 25, ¿cuál es la diferencia más allá del precio? Es el código, el tamaño, pues. Este es un... Un código, un 20, 27, más o menos. Hermoso. Y este es un... 25 soles el kilo. Este es un triunfo. Enorme, ¿ha subido? No, más bien ha bajado. Este es el Lagostino de Mar. ¿Cuánto está hace dos meses? No, el Lagostino de Criadero de este tamaño por lo menos está a 32, 35 soles. Claro, ese es un número, ¿no? Miren, muestra el tamaño. Tremendo. 25 soles. Ya me lo imagino ya en mantequilla. ¿Cómo es? Es el lengüeta. Lengüeta. Y la lengüeta que tenemos acá, Alicia Fátima, es como el lenguado, pero es un poquito más delgado. Claro, es el lenguado más grueso. ¿Cuánto está el kilo de lengüeta? Esa lengüeta grande está a 25 soles el kilo, la mediana está a 23, y la chica está a razón de 20 soles. Preparamos la lengüeta. Mira, la lengüeta la puedes hacer en filete, en ceviche, o la puedes hacer frito. Es muy riquísima la lengüeta, apanada con galletas. 25 soles el kilo de lengüeta. Hay que aprender con el tema de los pescados, muchas gracias, porque parece lenguado, pero es más pequeña. Y bueno, y para los que les gusta el pan con pejerrey, no sé si está llegado el pejerrey, en la cantidad que siempre ha llegado, nos dicen que no. Maestro, el pejerrey, ¿cómo está el kilo? Buenos días. Señora, buenos días, ¿cómo está? Me meto a su puesto. ¿Cuánto está el kilo de pejerrey? Buenos días. 25. 25. ¿Cuánto estaba hace dos meses? ¿Cuánto está el kilo de pejerrey? ¿Ha subido? No, no hay, no hay, no hay. No hay ese producto. ¿No hay? No hay. ¿Hasta llegado? Claro, hasta tres. No es su época. ¿De dónde vienes? No es su época, dices. Chorrillos. Es poco, está escándose. El pejerrey es grande, ¿no? No hay. ¿Pan con pejerrey, por ahora? 5 soles. ¿5 soles el kilo de este? Un pan con pejerrey, 5 soles lo venden en playa, Chorrillos. Repetimos, señora. ¿Cuánto está saliendo este kilo de pejerrey? 25. 25 soles el kilo de nuestro amado Fátima Alicia. Van con pejerrey. Me voy con los caseros. Venga, por favor. Lo veo con su bolsa. Buenos días. Para terminar con usted. ¿Usted tiene negocio? ¿Ven a comprar pescado para usted? Bueno, voy a participar mañana, a partir de mañana, de la 85 edición de la Vendimia de Surco. Y viene a comprar su pescado. ¿Lo encuentra barato o caro? Ahorita está un poco elevado el costo. Un poco elevado. Sí, un poquito elevado. ¿Qué ha comprado el maestro? ¿Qué ha comprado? ¿Qué se está llevando? ¿Qué pescado está llevando? Ahorita estoy llevando un poco de lisa. ¿Cuánto le ha costado el kilo de lisa? Háganos, muestra. Lenguado y un poco de liso estoy llevando. ¿Y qué? ¿Cómo lo va a preparar? La lisa 26 soles el kilo. ¡Mira! Sí. ¿Cómo lo va a preparar? ¿En ceviche? Sí. ¿En ceviche? Ceviche. ¿El rincón del gordobeto? La única ceviche? La lisa 26 soles. Lo esperamos. Con su chérima. ¿Qué tal, Adolfo? Muchas gracias. Con su chérima fluido. Bueno, el pescado, para terminar, que siempre ha sido el pescado una alternativa ante el alza del pollo nuestro de cada día. Por hoy se ven un poco los precios un poquito incrementados, un poquito elevados, aunque dicen que ha bajado de ayer a hoy por este oleaje anómano en la mayoría de nuestros puertos. Entonces, hoy es un buen día. Hoy es un buen día para comprar algunas especies marinas, ya que ha bajado y sobre todo porque va quizás a volver a subir el fin de semana, que nuevamente el oleaje se presentará anómalo en varias zonas del litoral peruano. Así que el pescado se luce un poquito esquivo en algunas variedades, pero todavía hay algunas que sí están al alcance del bolsillo. El bonito, por ejemplo, ¿no? Claro. Rico, nutritivo, muy nutritivo, alto en hierro, nos ayuda a combatir la anemia, además tiene mucho fósforo. Entonces es muy, muy nutritivo para los chicos, para los grandes, para todos y barato. Así es, con esta información esperamos ayudarlos a que hagan su lista de mercado con anticipación. Y nos vamos después de esta ruta vecinal a la pausa, Alicia.